Hola, mi nombre es Catalina María Suárez Dobar. Yo estudié Biología en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Luego, en el 2016, comencé mi maestría en el Laboratorio de Ecología de la Conducta de Artrópodos del Instituto de Ecología de la UNAM. Actualmente, en este mismo laboratorio, estoy haciendo mi proyecto de doctorado, que consiste en identificar el impacto de la urbanización sobre las comunidades de libélulas y caballitos del diablo. Para esto, hemos seleccionado diferentes puntos con diferentes niveles de urbanización en el estado de Morelos y la idea es saber cuáles son las especies que están soportando altos grados de urbanización. El siguiente paso es, pues una vez sepamos cuáles son las especies que están soportando altos niveles de urbanización, saber cuáles son las adaptaciones que les permiten soportar estas condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!